Una clase con Fabio Alvarado, que no se me olvida y ni se me olvidará nunca, en donde estábamos identificando un problema de contabilidad al principio y llevábamos como una clase ya de casi, las clases son de hora y veinte, llevábamos como cincuenta minutos de la clase y nadie le había dado el problema del tema. Y era la primera vez que yo hablaba sobre contabilidad, porque en mi vida había visto algo de contabilidad. Entonces levanté la mano y me dice, Fabio, ¿usted médico que no tiene ni idea va a opinar? Y yo le dije, pues sí, yo voy a decir lo que pienso. Entonces me dijo, pues diga, a ver. Y al final me dijo, le dije, mire, yo creo que el problema es que el capital de trabajo se mantiene constante durante el tiempo y el señor se financia de otra manera, y ese era el problema del caso. Entonces yo dije, pues yo no tengo ni idea de contabilidad, nunca he visto un libro de contabilidad, sino que estoy utilizando las herramientas que nos dan de análisis y pues sale uno como en hombros, se siente uno como el torero que sale en hombros de la plaza con rabo, con dos orejas, con todo, porque supo el problema delante de mucha gente que tiene todas esas cosas. Entonces es una anécdota bien buena. Había casos en los cuales yo decía, este señor hay que echarme, con Ciro fue, que Ciro es médico, había un problema de un peluquero en un club, y entonces yo hice mis análisis juiciosos y saqué mis tablas y a mí me daba que el tipo estaba robando. Y yo dije, este señor hay que votarlo, hay que publicarlo en todos lados, que robó a la empresa todo, y resulta que el señor nunca había robado, ni había hecho nada, y después sale pensando uno como diciendo, oiga, acabo de votar a una persona que no estaba haciendo nada y se siente uno también bastante mal, entonces sale uno como frustrado. Además que de vuelta a la casa siempre se va uno pensando si lo que hizo lo hizo bien o las decisiones tomó bien, entonces son frustraciones bien grandes.